¿Volver a poner el carburador y el filtro del aire antes de poder pasar la inspección? Tiré la otra pieza a la basura, porque no funcionaba. Ya no fabrican los originales. Oiga, puede decirle a sus amigos de tráfico que se vayan a tomar por el culo, porque... ¡Madre mía! ¡Qué alegría! Logan, dame un beso, qué guapo estás. Malos tiempos, he estado rezando por ti. Yo también.